¡Eh! ¡Ponte a jalar, güey! ¡Eh! ¡Ay, qué humor creen en ti! ¿Qué traes o qué? ¿Qué? ¿Te gusta o qué? Está muy guapa. Es que ya tengo rato de verle a esa chava. Siempre viene. Pero ya, ponte a jalar. ¡Eh! 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 Y hola mi niña, ¿cómo estás? Ya tengo rato de verte Y no sé si permiso me das De hablar y poder conocerte Y no sé si esto fue suerte De poder amar, tus ojos mirar Ay no quiero dejar de verte No, no, no Te quiero dejar de ver, te quiero tener Te quiero mujer, te quiero conocer Tú tienes ese ton de enamorarme con tu mirada Y tu corazón en mi mano pon y no le va a pasar nada Yo por ti si me lanzo de un edificio Juntos estaremos como Bob Esponja y Patricio Me hiciste conocer el amor desde el inicio Y tú eres como lo es la Pepsi, mi vicio No me engañes ni con la cosa más equis Porque ya enojado soy peor que el Tuca Ferretti Tengo el cuerpo de espagueti pero por ti me hago fuerte Y te defiendo como Toretto Aletti Y es que eres tú lo que más me importa Te cuidaré como el chavo del ocho a su torta Te enamoraré besándote despacio Y sin ser voz la gira haré que conozcas todo el espacio Te daré tu corona y verás que vamos a vivir felices por siempre como Shrek y Fiona Con tus besos me relajo Tanto así que seré como el hombre araña y te los daré boca abajo Haré que en una princesa te conviertas Para que me dejes como Scary Movie con la boca abierta Seré Kiko para siempre verte riendo Y el chavo para enamorarme sin querer queriendo Nunca saldré con amigas, juro que no, ni siendo Pinocho te fallaría con mentiras Me convertiré en Goku ahora para darle la vuelta al mundo juntos en mi nube voladora Tal vez yo no sea William Levy Pero voy a hacer que te enamores Lady No soy Justin Bieber pero eres mi baby Oh, soy feliz desde que te vi Si estás alta y no puedo alcanzarte como Michael Jackson me pondré de puntitas para besarte Todo cambió en un segundo y fue cuando me enamoré de la princesa que tu madre trajo al mundo José García y CH Landrek